Con un grupo de futbolistas profesionales que están trabajando en un sector del Parque 9 de Julio. Vimos a chicos de San Jorge, vimos a juveniles que son tucumanos y que están en clubes de Buenos Aires. Y encontramos a César More, por ejemplo, que está en Douglas Hay de Pergamino, el exatlético tucumán, San Martín. Y encontramos a Maxi Martínez, el exjugador de San Martín, que se está recuperando de una fractura de tibia que lo marginó por un año entero de las canchas. Maxi Martínez se está poniendo a tono, está volviendo desde lo físico a recobrar la vitalidad que lo caracterizaba. Obviamente por la lesión, automáticamente se le renovó su vínculo con San Martín de San Juan. Así que cumpliendo esta cuarentena, la cual le vino muy bien para poder recuperarse. Y ponerse físicamente en condiciones. A las órdenes del profe Avellaneda, trabajan los muchachos, como pueden ver, durante la mañana. Lo hacen en turnos de una hora, tres días por semana. Maxi Martínez es uno de ellos. Y ahí está, con la camiseta de San Martín, como no podía ser de otra manera. Maxi Martínez trabaja y con él conversamos. Después de la lesión, hace un año que estaba parado por la lesión del Peroné. Y bueno, acá me enteré que el profe Ezequiel estaba entrenando. Y bueno, me sumé acá con los chicos. La verdad, muy bien también con el protocolo, ¿no? Sobre todo esta pandemia que tuvimos. Así que nada, contento por volver a entrenar después de un año. La verdad que un año, estar parado un año para un futbolista es una locura, ¿no? Así que bueno, volver, hacer cuenta que volví a caminar. Así que nada, contento, feliz de volver a hacer lo que amo. Y bueno, esperando también, como todo, ¿no? Que pase lo antes posible. Y nada, poder volver al club. ¿En San Juan no hay novedades en tu club? No, no, todavía no. Como todos saben, que bueno, el fútbol es lo más complicado para volver. Así que nada, a la expectativa, esperando. Y mientras tanto, poniéndonos a punto. Bueno, llevas el color en el alma, ¿no? El escudo. ¿Cómo vivís esta situación que está atravesando San Martín? Sí, como siempre, como todos saben, soy hincha de San Martín. Así que nada, bueno. La verdad es mal, ¿no? Porque uno como hincha quiere lo mejor para su club. Y bueno, no le dieron el ascenso. Hay que esperar todavía. Así que bueno, ojalá que... Porque se lo merecen, le hicieron todos los méritos para ascender. Y bueno, ojalá la AFA le dé el premio ese al santo, ¿no? ¿Cuándo pensás que estaría ya para hacer fútbol, para volver a una cancha? Y no, yo creo que bueno, ahora como empecé con mi profe, yo creo que un mes más estaría para allá, estaría apto para volver.